Dos contra cuantos Buena mierda trucha Y apareció el de los ojitos Abran espacio viene reno Antes no era ni un centavo Hoy su chompa tiene precio Enciendan las alarmas que el canijo anda necio Le vale madre si lo alaban Y recibe aprecio WTF Que les pasa? A un lado ni me estorbe pusieron su juego en pausa Yo llegue y les di game over Tanto copian que en sus rolas ya hasta aparecen mis covers Irrumbele al carajo que este año se me jode Traigo un estilo fascinante Este enano le salio guapo y cantante Ya dejé atrás el papel de principiante Hoy soy el mismo pero mas elegante Ahí llego yo El que con sus palabras mis cabezas degolló El mismo que en silencio su carrera se folló Alexis Chaires papá Ese soy yo pa Dos contra cuantos Y por lo tanto Creo que nos den pelea Esto es lo que escucha tu mujer cuando se ducha Buena, mierda, trucha Dos contra cuantos Tenemos para quien sea Y por lo tanto Juro que nos den pelea Esto es lo que escucha tu mujer cuando se ducha Buena, mierda, trucha Apareció el del ojo verde El toser one pa que se acuerde Y para que sepa que conmigo siempre pierde Verde los guacho por dentro Verde los guacho por fuera Pa cantar a braun putero Y pa pegarla no cualquiera espera para El toser one desde Guadalajara Alexis Chaires desde Monterrey Cayo soltando barras, barras buenas Y también muchas muy buenas nenas Que nos siguen porque damos lo mejor aquí en la escena Chucha Que yo tengo mas flow que cachucha Me dicen los milos Homie por tu sueño lucha Lo oyen en la escuela y la calle la gente es mucha Y eso es lo que escucha tu pucha cuando se ducha Ey, ey, yo fui el que te hice un principio y solo doy Hice las cosas a mi modo Fui levantando mi apodo Voy por todo Si no ni pa que gasto mi voz Tengo todo preparado Cuantos contra estos dos Dos contra cuantos Tenemos para quien sea Y por lo tanto Yo creo que nos den pelea Esto es lo que escucha tu mujer cuando se ducha Buena, mierda, trucha Dos contra cuantos Tenemos para quien sea Y por lo tanto Yo creo que nos den pelea Esto es lo que escucha tu mujer cuando se ducha Buena, mierda, trucha Alexis Kyrus Es el pinche toser one, carnal Este año se me joden Ey, estamos de regreso C.H. Landrex J.K.Lasic en el beat Este año se me joden Ese pinche toser one, perro El Alexis está en la casa Acepta locos Lucha Lucha, 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 lucha Gracias por ver el video.